¿Cómo no va a ser valiente si trae sangre de durango? ¿Cómo no va a ser traficante si el chino vive en Chicago? ¿Dónde está la mera mata y se reparte el contrabando? Ese pueblo de Durango que Santiago papasquearon De ahí salieron sus dos padres con rojo hacia el otro lado De niño su padre preso, ellos nunca se han arrancado Con armas largas les gusta, la espalda están se cuidando El chino y su hermano Chuy siempre juntos trabajando Y esa ciudad del odiento, el norte ya han controlado Dice Muchas gracias por su apoyo, gracias señor de los lentes Te no fuiste muy temprano, cuando todos te extrañamos Corta te toco con la vida, en el cielo estás hermano Por medio de este corrido, de aquí te mando un abrazo Un buen Rolex en mi mano y los alegres tocando En mis carros europeos siempre me verán paseando Al millón y un gran saludo, a la gente de Durango